Este mensaje se titula El levantamiento de la bestia europea, fue predicado el día 27 de marzo del año 2022 por el hermano Deva Govender. Amados santos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Estamos agradecidos una vez más de poder estar en la casa del Señor para alabarle y glorificarle. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos en esta mañana por tener un gran Dios como Tú lo eres, oh Señor, al cual podemos asistir durante tiempos de necesidad. Tu palabra dice que podemos venir delante de ese trono de gracia, en el cual encontraremos misericordia y ayuda durante el tiempo de necesidad. Oro por todos aquellos que se han reunido localmente y alrededor del mundo. Te pido que Tú les ministres. Tú puedes ver todas las situaciones de la vida. Tantos problemas que existen en el mundo. Y yo te pido que Tú seas con Tu pueblo en esta mañana. También te pedimos por Tu preciosa palabra que Tú vengas y la unjas. Guía nuestras mentes, guía estos labios de barro. Que algo pueda ser dicho que sea de beneficio para tus hijos. Porque te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar esta mañana. Estamos agradecidos una vez más, hermanos, de poder estar en la casa de Dios. Y le damos gracias al Señor por Su misericordia. Y por Su gracia. Que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Estamos agradecidos de poder vivir en este tiempo. En el libro de Esther, hay una escritura que dice. Esto fue preparado para un tiempo como este. Y sin duda alguna, estamos viviendo en unos tiempos muy emocionantes. Pero también muy críticos. Para todo el mundo. Ahora, esta mañana queremos entrar en la palabra de Dios. Y hemos titulado este mensaje. El levantamiento de la bestia europea. Y también lo hemos hecho un poco recientemente. Pero el día de hoy quiero aclarar ciertos puntos. Ponerlos en perspectiva. Ahora, aquí tenemos una fotografía que algún artista dibujó. Esto fue lo que Juan vio. Y esta fotografía se encuentra allí en Apocalipsis 13. Nos habla acerca de esa bestia que se levanta de entre el mar. Y si vemos ahí en Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora nos damos cuenta que cuando Daniel vio esta bestia. Él la vio al comienzo, cuando esta bestia estaba comenzando. Y esa es la cuarta bestia. Que se levantó de ese mismo mar. Pero cuando Juan vio esta bestia, ahí en Apocalipsis 13. Esta era la condición final de esa misma bestia. Y esta bestia al final que vio Juan, incorporó a esos tres reinos con los cuales la bestia había comenzado. Pero él la estaba viendo al final de su tiempo. Ahora el motivo por el cual estamos repasando este tema. Es porque han pasado cosas esta semana. Las cuales nos están pintando una fotografía. Y nos ha dado un poco más de claridad para mostrarnos. Cómo es que esa cabeza, el hombre al mando de esta bestia, el cual es el Papa. Él ha comenzado a moverse en la escena. Realizamos que este Papa está frágil. Es lento como se ve. Puedes ver aquí. Podemos ver cómo este Papa está... Es frágil. No tiene la misma fuerza. Y quizás este no sea el hombre que vaya a estar a cargo. Pero ya sabemos que esa oficina ha sido establecida. Y ya hemos hablado de cómo esto se va a cumplir. Cómo va a venir a la escena. Y luego aquí la palabra de Dios dice, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todo el mundo admiró a la bestia. Y en estos últimos años, hermanos, el Papa se ha estado moviendo de aquí para allá. Él ha estado obteniendo admiración de las personas. Pero en los últimos años, especialmente ahora que pasamos este tiempo de coronavirus, no hemos escuchado mucho acerca de él. Así como él lo hacía antes. Pero podemos ver a través de las escrituras que esta bestia que se levantará de en medio de ese mar mediterráneo. La Biblia dice que tiene siete cabezas. Esto se refiere a ese gobierno romano. Cómo ha evolucionado a través del tiempo. Y luego dice que tiene diez cuernos. Eso significa que diferentes territorios comenzaron a separarse o a dividirse. Una vez que ese poder político de Europa comenzó a disminuir. Y mis hermanos y hermanas, así que vemos a esta bestia que se ha levantado. Ahí salieron esos cuernos. Y podemos ver cómo esta bestia se ha levantado. Aquí tenemos una fotografía del Papa actual. Mira usted el color del cual él está revestido. Es púrpura o morado. Ahora, si usted va y lea Apocalipsis 17. Ahí dice que Juan miró una mujer. Dice que estaba sentada sobre una bestia de color escarlata. O una bestia de color rojo. Pero dice que la mujer estaba revestida de púrpura o de morado y de color escarlata. Y sabemos que esta mujer de la cual nos habla Apocalipsis 17. Es esa misma mujer de la cual nos hablan inicialmente esas parábolas. Así como dice Apocalipsis 13. Donde dice que una mujer tomó harina y la mezcló con levadura. Y luego lo separó en tres medidas. Esa es la iglesia católica romana. La cual se mezcló con el evangelio de la salvación. Y ya sabemos como fue que Lutero se paró a contrarrestar a esa iglesia católica. Pero si usted hubiera visto de que manera apareció el papa esta semana. Usted podría ver como él estaba vestido con este tipo de ropas. Y si usted mira en general a la iglesia católica. Puede darse cuenta que sus colores principales son el rojo y el escarlata. El púrpura o morado. Y así en esta fotografía que acabamos de ver del papa. Él estaba a punto de consagrar a Ucrania. Y a Rusia. Él los estaba consagrando al corazón inmaculado. De María. Porque ellos dicen que María es la que tiene un corazón suave o más indulgente. Para irle a pedir cosas a Jesús. Y de esa manera las oraciones puedan ser respondidas. Podemos ver aquí en esta fotografía como esto es el enfoque principal en este momento. Y sabemos lo que está pasando entre esa guerra que está sucediendo ahí entre esas dos naciones Rusia y Ucrania. Y como el papa ha estado entrando poco a poco a la escena. Entonces el papa o el papado de la iglesia católica. Ellos tienen muchas maneras de introducir a ese hombre que estará allí en la escena. Para que el mundo pueda voltear a verlo a él una vez más. Ahora en esta gráfica, en esta fotografía podemos ver. Aquí tenemos la fotografía del país de Rusia en el mapa. Y luego una fotografía de tres pequeñas niñas granjeras. Y aquí está la madre María. Ahora este episodio de estas niñas sucedió un tiempo atrás en el tiempo. Aparecer fue en 1917. Ahí se encontraban tres pequeñas niñas pastoras. Ahí en ese país de Portugal. El cual Satanás mismo vino a través de una visión. Y les mostró como la madre María estaba hablándoles. Y él les dio tres secretos. Que no deberían decir a nadie. Los cuales no deberían decir a nadie. Ahora usted sabe, la iglesia católica romana fue muy astuta. Ellos dijeron, está bien, no tienen que decírselos a nadie. Pero escríbanlos en una carta y luego séllenlos en un sobre. Y nosotros los vamos a guardar. Y usted sabe, ¿quién dice que esos papas no leyeron lo que se encontraba dentro de esa carta? Pero aún así, esa es la historia que ellos presentaron. Y conforme el tiempo avanzó, eso se empezó a conocer como la visión de Fátima. Ahora el motivo por el cual ellos le dieron ese nombre de Fátima Es porque ahí en Portugal, la madre María la conocen como Fátima. En esa visión a estas niñas se les dijo cómo es que este mundo terminaría. Que las personas serían malvadas, que no les importaría nada. Y por causa de eso, Dios iba a tener que venir a juzgar al mundo. Y luego vendría la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y que la única manera en que este mundo se iba a tener paz. Ellos dijeron que Rusia vendría a causar ciertos movimientos en el mundo. Y que la única manera de hacer que Rusia se calmara. Era si el Papa o la Iglesia Católica Romana consagraba. Si ellos consagraban a Rusia al corazón de la Madre María. Y esa era la única manera en que Rusia se iba a calmar. Y por eso yo puse esta fotografía aquí. Y nos damos cuenta que ahora ellos se están introduciendo una vez más a la Madre María. Para que esté al frente de todo. Ya hemos visto muchas veces como el Papa continúa inclinándose hacia esa estatua de la Madre María. Y de acá podemos ver atrás en esta fotografía la bandera de Rusia y de Ucrania. Ellos se están tratando de poner eso por todos lados. Y aquí vemos al Papa. Él trata de aparecer en la escena cada vez que puede. Aunque esto se trata de una acción militar. Él ha comenzado a hablar acerca de esta visión cada vez que puede. Y ellos han dicho que Rusia tiene que ser consagrada juntamente con Ucrania. Y no hay duda alguna que la Madre María siempre ha tenido un papel muy importante que jugar en el papado de Roma. Y ahora una vez más el Papa está usando eso. Ellos usan cualquier cosa. Ellos usan huesos, clavos. Ellos tienen sus aguas especiales. Y ahora ellos están usando esta visión de Fátima. Para que ellos puedan sobresalir una vez más en esa escena que se le presenta al mundo. Y aquí podemos ver a Juan, como nos habla Apocalipsis 13.1. Dice, me paré sobre la arena del mar. Hermanos, Juan se encontraba en el año 96 después de Cristo. Él fue traído hasta nuestro tiempo. Y él estaba parado sobre esa arena del mar Mediterráneo. Y él vio como una bestia se levantaba. Salía del mar. Y ya sabemos que el mar significa multitudes, personas. Esa bestia salió de ese pueblo, de esas personas europeas. Por eso la hemos nombrado la bestia europea. Dice, tenía siete cabezas y diez cuernos. En otras palabras, esa bestia ha progresado a través del tiempo. No es la misma bestia que vio Daniel. O de la misma manera como la vio Daniel. No es igual. Y aquí en el año 96 se le dio esta visión. Pero esa visión mostraba cómo esta bestia había evolucionado a través de ciertos gobiernos. Y cómo esos territorios se habían separado o dividido. Y eso es a lo que se refiere. Estos diez cuernos y esas siete cabezas. Y en sus cuernos diez diademas. En inglés dice diez coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, lo que significa eso. Es que este hombre sería conocido como el gobernador soberano de todo el mundo. Y ahí es cuando esta visión es completada. Y eso es lo que el papa va a poner en su corona. Y ya sabemos hermanos que desde los años sesentas. Esta bestia europea comenzó primeramente como un poder económico. Ellos comenzaron a juntarse, a reunirse. Porque la palabra de Dios dice que estos diez cuernos. Estos diez reyes. Ellos tienen una mente. Son de una sola mente. Y esos cuernos. Esas naciones de Europa. Ellos habían estado peleando uno con los otros. Desde el tiempo cuando usted encuentra. Escritos de la historia de la humanidad. No había nada que los pudiese juntar. Pero después de la primera y la segunda guerra mundial. Y después de que el comunismo comenzó a aparecer en la escena. Tuvo que existir una condición en el mundo. Para que algo viniese a hablarle a estos diez cuernos y les dijera. Ustedes no van a poder sobrevivir si están desunidos. La única manera que ustedes van a poder sobrevivir es cuando tengan unidad. Y empiecen a construir juntamente. Y ahí pudimos comenzar a ver cómo esto comenzó a alinearse. Pero entonces ¿cuándo fue o cómo fue que estos diez cuernos iban a comenzar a unirse? Porque era algo muy difícil para que ellos hicieran eso. Pero ya sabemos en esos años 1960 o quizás en los 70. Ellos comenzaron a firmar esos tratados. Y al principio solamente eran como cuatro o cinco países europeos. los que decidieron unirse. Y luego finalmente ellos obtuvieron nueve países y ahora son diez. Y ya sabemos que Gran Bretaña decidió salir de ahí. Pero por mucho tiempo, inclusive durante el tiempo del coronavirus. Ellos se permanecieron dormidos hasta cierto punto. Y por eso ya dije que Rusia ha hecho la primera movida para entrar a este juego y ella tiene un papel que jugar. Y también sabemos que el presidente Macron, el presidente de Francia. Él dijo que el que Putin haya entrado a la escena para él fue un shock. Y juntamente lo fue para todas esas naciones de Europa. Y fue un despertar, una llamada de alerta. Y por eso las cosas que hemos visto esta semana. Hay una palabra que ha estado en boca de todos. Tenemos que unirnos. Y si usted lleva eso y lo lleva a Apocalipsis 17. Ahí nos dice que esas naciones tenían una solamente. Usted sabe, si ellos los dejaran, quisiera cada nación lo que ellos quisieran, estarían peleando entre ellos. Esa es la naturaleza humana. Pero si usted tiene a alguien que tome las riendas de la situación, entonces ellos tienen que despertar. Mis hermanos y hermanas, pueden ir y leer cómo en la noche su dinero fue colocado en el militar y todo se desplazó. Usted puede leer cómo de la noche a la mañana ese dinero que ellos tenían, que habían designado para movimientos militares, increíblemente se ha duplicado. Aún en esa frontera con Rusia, ellos han incrementado la presencia militar. Ahora Rusia no va a tratar de lidiar con toda Europa. Ahora, quizás ellos traten de hacerlo individualmente, esos países traten de hablar con Rusia. Pero Rusia sabe bien que si ellos intentan. Si ellos intentan pelear con un poder nuclear, ninguno de los dos bandos va a resultar como un ganador. Porque si ellos atacan a Rusia con un poder nuclear y Rusia es destruida automáticamente, Entonces no hay nadie, ningún país va a apretar un botón para arrojar alguna bomba nuclear, simplemente porque sí. Serían tontos si hicieran eso. O para tratar de asustar a alguien. Entonces, esa Europa durmiente tuvo que ser despertada hasta cierto punto. Por eso titulamos este mensaje, el levantamiento. Ella se ha estado levantando en cierto nivel. Pero ahora nos damos cuenta que ella ya ha sido despertada completamente. Ahora sabemos que hay más de 10 naciones que están unidas a la Unión Europea. Pero esas otras naciones simplemente son parte del cuerpo de esa bestia. Pero esos 10 cuernos mayores que se encuentran ahí. Y pusimos esto en un mapa, se lo vamos a mostrar a usted. Esos 10 cuernos se trata de Europa del Occidente. O del Oeste. Ahora estas naciones están hablando entre ellas, se han unido hasta cierto punto. ¿Y qué fue lo que causó esto? Es el problema en Ucrania. Bueno, todo comenzó con ese problema allá en Ucrania. Y también les dijimos la semana pasada que hay judíos que están regresando a Israel. Judíos que se encontraban ahí en Ucrania. Y eso ya había sido hablado en las escrituras. Y hay instrumentos que están siendo usados. Sabemos que Hitler fue uno y Putin es otro. Y podemos darnos cuenta cómo esta bestia se está levantando. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Este oso, este leopardo. Ya sabemos que esto se trató de esos otros imperios anteriores. La era Babilonia, los Medo-Persas. Y los Greco-Romanos. Por eso usted ve esta fotografía de esta bestia. Que fue juntada con todos estos otros imperios. Y luego dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este es un punto importante aquí. Fíjese lo que le da el dragón. Dice, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esto no se está refiriendo a un poderío militar. Tampoco se refiere a riquezas. Sino que está hablando del dragón. Entonces, en nuestra mente, para que podamos entender cuál es el poder de esta bestia. Primero que nada, debemos entender quién es ese dragón. Y ya sabemos quién es a través de las escrituras. Porque si usted no tiene esto claro en su mente. Quizás alguien piense, bueno, entonces, ¿quién le está dando poder al Papa? ¿De dónde lo recibe? ¿Y cómo es entonces que estas naciones se están levantando? ¿De dónde están recibiendo ese poder? Pero aquí las escrituras son muy claras. Ya conocemos cada una de las fronteras que tienen esos países. Pero ese poder viene del dragón. Él es quien les da ese poder. Y dice que también les da su trono y grande autoridad. Y entonces ya leímos que conforme esa bestia se levantó, ahora ya está totalmente incorporada. Juntamente con los otros imperios que vinieron anteriormente, los otros tres. Y juntamente esa bestia con el imperio romano. Y esas diez naciones europeas, por sí solas, cada una resguarda su territorio. Pero sabemos que a la cabeza de estas diez naciones se encontrará un hombre, estará un hombre. Y ya sabemos que esa oficina le pertenece a ningún otro que no sea el Vaticano. Y la cabeza de esas naciones será el Papa. Ya sea que sea este hombre que está el día de hoy o sea otro que venga después. Eso se lo dejamos en las manos de Dios. Aquí podemos ver a los diez cuernos. Y el hermano pone un mapa de la Unión Europea o de Europa en la pantalla. Aquí podemos ver como estos diez cuernos son Europa del Oeste. Bélgica, Denmark, Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia, Italia, a los Países Bajos, Holanda, Portugal y España. Y sabemos que quizás haya unas pequeñas diferencias. Porque algunos de estos países en cierto momento decidieron salir de esa unión. Y por ejemplo aquí en esta área teníamos a Portugal y a España. Y algunos grupos eran más, tenían ideales más, con la moral más alta que otros. Pero en sí todas estas naciones son esos diez cuernos. Ellos están conformados por Europa del Occidente o del Oeste. Y ya sabemos qué pasa con esa cabeza. Ahí en esa cabeza hay un proceso para pensar. Por eso esos cuernos que tipifican poder se están refiriendo a esas cabezas de esos gobiernos. Ellos son los que están decidiendo de qué manera se va a mover ese cuerpo de la bestia esa. Ellos están indicándole al resto del cuerpo qué dirección debe de tomar. Y hay otras naciones que conforman el cuerpo de esa bestia. Y eso lo hace un pedazo de tierra bastante grande. Por eso estamos agradecidos con Dios durante este último tiempo. Porque Él ha abierto su palabra. Se la ha mostrado a la novia de Jesucristo. Hay muchos maestros de la Biblia sobre la faz de la tierra el día de hoy. Ellos dicen muchas cosas. Quizás ellos tengan más información de la que yo les pueda dar aquí. Y la información que ellos estén dando no tiene que ser equivocada. En su totalidad. Pero le damos gracias a Dios por este último tiempo. Los hermanos y hermanas son demasiado asustados. Y la mayoría de esos hombres están asustados. Usted quizás encuentre uno entre ellos. Pero es un porcentaje de .001. Todos ellos tienen miedo de decir de dónde es que va a salir el anticristo. Ellos nombran a cualquier otra persona. Pero ellos nunca mencionan al Papa. Ellos están completamente asustados. Porque ellos pueden ser perseguidos por toda esa iglesia católica. O sienten la presión que esa iglesia católica pone sobre ellos. 1.5 billones de personas. Ahí se encuentran ellos. Tienen seguidores 1.5 billones de personas. Pero hermanos y hermanas. Sabemos que esto no es algo nuevo. Pero nosotros ya sabemos que esto no es algo nuevo. Usted puede leer la historia. Puede ver como esos papas hacían sonar ese látigo. Y sabemos hermanos. Las escrituras identifican quién y dónde viene este poder. Y las escrituras son muy claras. Y nos dicen quién y de dónde va a salir ese poder. Así que hermanos y hermanas. Por eso es que estos grandes maestros. Juntamente con ese mundo denominacional. Ellos en su corazón pueden ver lo que está pasando. Pero al pararse en esos púlpitos. Ellos nunca le van a decir a usted. Que de ahí del Vaticano. Y de esa oficina del Papa. Ahí un día saldrá ese anticristo. Entonces le damos gracias a Dios. Que Dios ha venido a mostrarnos las escrituras. En estos últimos días. Para mostrarnos cuál va a ser esa oficina. Porque así como dijo el apóstol Pablo. Ese día no vendrá. Sin que antes venga la apostasía primeramente. Eso se está refiriendo a un espíritu de rebeldía. Que vendría sobre el mundo. Y entonces el hombre de pecado será manifestado. Y cómo vamos a saber quién es él. Bueno cuando él firme ese tratado. Y si usted no sabe en este momento. De qué oficina va a salir ese anticristo. Entonces usted ni siquiera va a estar. Tratando de ver cuándo suceda. O buscando. El tiempo cuando suceda esa. Cuando ese tratado se firme. Y por eso le damos gracias a Dios. Por las cosas que le ha dado a la novia de Cristo. Lo que le ha dado en este tiempo. Y las cosas que hemos. Porque podemos. Construir aún más. Encima de esa revelación. Ya estamos viviendo en una tercera vigilia. Dios es quien ha abierto. Ha dado más verdad. En este último tiempo. Para que podamos tener una fotografía aún más clara. No para engrandecernos. No para creernos más. No para que nos paremos y digamos. Mira lo que sé. Pero esto es algo que Dios ha dado. Especialmente para usted. Que está viviendo en este último tiempo. ¿Qué es lo que causa. Que su corazón se regocije. ¿Qué más puede venir. A darle una fotografía clara a usted. Hermanos no es algo bueno. El simplemente estar mirando la televisión. Y no da. Y me refiero a que. Al usted verla. No se puede dar cuenta. Como los eventos que se presentan ahí. Están relacionados con la palabra de Dios. Si usted no puede ver eso. De alguna manera. Esas fotografías. Lo que está sucediendo. Que usted puede ver en la televisión. Ellos deberían de enseñarle a usted. En qué tiempo está usted viviendo. Entonces nos damos cuenta. Que Europa ha despertado. Putin ha despertado. Él ha despertado a estos 10 cuernos. Y ellos ahora están hablando entre sí. Ellos están diciendo. Vamos a unirnos. Hay que juntar nuestros poderes. Nuestro poderío militar. Y la OTAN. Que es esa. Área militar. O esa ala militar. De esa. Unión europea. Ellos van a quedar aquí. Hasta que llegue ese tiempo. De la guerra de Armagedón. Ellos aún. Van a ir más allá. De ese tiempo. Aun cuando Jesús regrese. Esos 10 cuernos. Van a estar peleando. Con Jesucristo. Porque para ese tiempo. Los 10 cuernos. Serán ateísticos. En su mente. Porque para ese tiempo. Los líderes. De esas naciones. De esos cuernos. Van a ser líderes. Ateos. Ellos no van a estar adorando a Dios. Ellos no van a estar adorando a Dios. Porque usted sabe. Si ellos han estado siguiendo al Papa. Ellos en sí. No tienen un concepto verdadero. De quien es Dios. Pero en la que se dice. Pero en la que se dice. Europa está destinada. A ser ese poder que se levanta. En estos próximos días. Y se dice. Y vi una de sus cabezas. Como herida de muerte. Y se dice. Vi una de sus cabezas. Como herida de muerte. Eso nos estaba regresando en el tiempo. Sabemos que ese fue Lutero. El cual con su espada espiritual. Él hirió a ese papado. Y unos años después. Napoleón la hirió aún más. Desde el punto de vista político. Y el papado tuvo que hacerse hacia atrás. Dice. Pero su herida mortal fue sanada. Entonces aquí nos muestra. Que el tiempo avanzó. ¿Y cuándo fue esa herida sanada? Fue después de la segunda guerra mundial. Cuando el papado comenzó a levantarse una vez más. Y sí. Ella fue sanada gradualmente. Poco a poco. Y luego continúa diciendo. Y se maravilló toda la tierra. En pos de la bestia. Hermanos. Cuando Putin fue hacia Ucrania. El mundo estaba cuestionando. ¿Dónde se encuentra Europa? ¿Dónde se encuentran las Naciones Unidas? Esto nos hace saber que las Naciones Unidas. Están destinadas a desaparecer del mapa. Porque en estos momentos. Ellos no tienen ninguna voz. Esas personas de Ucrania. Están muriendo de hambre. Están cansadas. Ni siquiera queremos mencionar. Todas las cosas que hemos estado viendo. En la televisión. Y las Naciones Unidas. Se supone que deberían de ser aquellos. Que podían entrar. Y entregar comida. O crear hospitales. Darles ayuda militar. O ayuda de salud. Pero Israel. Tiene que entrar ahí. No es un poder de NATO. Pero mire. Ahí está Israel. Ellos tuvieron que entrar ahí. Y ni siquiera son un poder de la OTAN. Las Naciones Unidas. No dan mucha reconocimiento. Las Naciones Unidas. Aún ni siquiera los reconocen. No lo reconocen tanto como deberían. Pero mire. Ahí está Israel. Ella ha tenido que ir para allá. Y ella ofreció. Y ha ayudado con hospitales. Eso nos hace entender. Que el poder de las Naciones Unidas. Va a disminuir. Porque si ellos. Con todo el poder que tienen. No están. No están trayendo una resolución. Para alcanzar la paz. Ahí en Ucrania. Eso me hace ver a mí. Que ellos. Están completamente. Por los suelos. Y ellos. Juntamente. Con los Estados Unidos. De América. Ahora. Los Estados Unidos. De América. Tienen que levantarse. Para cumplir. Un. 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 Segundo papel. Así como nos dice. Apocalipsis 12. Los Estados Unidos. Tienen que ser preparados. Por Dios. Para que ellos. Puedan recibir. A esos judíos. Tienen que ser. Tienen que ser. Una limpieza. En ese lugar. Y esa bestia cordero. Tiene que perder. Ese poder. Ese estatus. Que tenía. Y esa. Bestia europea. Entonces. Ahí. Tienen que levantarse. porque ese hombre de pecado va a ser el que va a guiar a Europa y luego el mundo dirá y quien podrá hacer guerra contra la bestia dice y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia esto es algo que va a cumplirse conforme el tiempo avance estas son las naciones europeas ahí se encontraban 28 de ellas 28 países pero Gran Bretaña decidió salirse y ahora solo hay 27 pero el tiempo nos dirá exactamente de qué manera ellas van a terminar unidas y no hay duda alguna que esos 10 cuernos esas 10 naciones más poderosas van a juntarse van a unirse ellas van a unirse juntamente con el cuerpo de esa bestia aquí ellos tienen su oficina principal esta es la oficina principal de la OTAN esto se encuentra en Bélgica en la ciudad de Bruselas ahora los poderes o si las naciones de la OTAN son diferentes a las que están en la Unión Europea son dos cosas diferentes allí en la OTAN hay 30 naciones que son miembros por eso vemos que Putin tiene miedo tiene miedo a causar una guerra nuclear porque todas estas naciones que usted ve aquí en la gráfica ellas no son naciones enanas todas estas de aquí son naciones poderosas y ahora ellas son más poderosas que antes por las cosas que han estado pasando ellas han redireccionado su dinero para que ahora pueda usarse en el ámbito militar y Putin sabe eso pero lo que él está haciendo es que está simplemente amenazando con arrojar bombas nucleares ahora eso no quiere decir que él no vaya a usar algunas bombas aquí o allá pero si él quiere comenzar una guerra nuclear entonces tendríamos que decir que Rusia sería desaparecida del mapa Rusia ha dicho que ellos tienen submarinos en diferentes partes del mar y ellos están cargando alrededor de 500 bombas nucleares ellos pueden desaparecer a los Estados Unidos y al resto del mundo en una noche pero la razón por la cual ellos no lo hacen es porque si ellos comienzan algo así entonces los Estados Unidos hará desaparecer a Rusia entonces nos damos cuenta que esas naciones de la OTAN son el ala militar de Europa y ellos van a quedar van a estar aquí en este tiempo ellos van a quedar durante ese tiempo de la guerra milagrosa ellas van a permanecer para ese tiempo de Armagedón y también cuando sea la segunda venida de Jesús pero ellos están jugando diferentes papeles ahora este grupo de naciones tiene que estar despierta porque cuando ellos comenzaron a adormecerse cada uno de esos países comenzaron a enfocarse en diferentes cosas unos de ellos querían construir unos mejores hospitales otros querían construir mejores carreteras y se les olvidó que tenían que prepararse militarmente pero ahora ya han sido alineadas en la dirección en la dirección correcta y por eso la Biblia nos dice que ellas se van a unir pero la parte pequeña que estaba que faltaba conocer era quién iba a guiar a esas naciones quién será la voz quién va a ser el hombre el cual diga de la orden tenemos que avanzar tenemos que ir ellos no tenían a nadie por eso es que América esa nación cordero tenía que ser la que las estuviese guiando y dándole la dirección correcta así es como nos dicen las escrituras entonces tiene que venir un cambio tiene que haber un cambio y eso va a comenzar con esa nación cordero que tiene que disminuir ese superpoder que ella es tiene que desaparecer y luego esta nación europea estas naciones europeas tienen que levantarse y esa nación cordero estará preparada para cumplir lo que dice apocalipsis 12 ella tiene que ser preparada para cuando esos judíos vengan y sabemos que Europa tiene que levantarse y ese hombre de pecado el cual es el hijo de perdición él es el que guía a todo el mundo a su destrucción él tiene que venir a la escena muy pronto aquí vemos esta fotografía de como estas naciones de la OTAN tienen su oficina principal ellos están completamente se sienten seguros ahí también vimos como el presidente Biden fue para Europa él tenía que estar ahí porque el papa o mejor dicho el hombre de pecado aún no ha venido a la escena en el sentido de que Europa no lo ha escogido a él todavía pero mientras esa nación cordero se encuentre allá ellos están ahí para dar guianza para mantener a ese oso ruso alejado y por eso es que él les ha dado ese liderazgo ese presidente Biden les ha dicho nosotros vamos a lidiar con cualquier cosa que se presente situación y sabemos que los Estados Unidos de América son esa nación cordero esto también se encuentra en Apocalipsis 13 dice y mire como otra bestia se levantaba y nos dice la Biblia que era un cordero y tenía dos cuernos pero desde la segunda guerra mundial ellos apoyaron el reconstruir Europa lo hicieron de una manera monetaria y también de una manera militar aún en estos momentos el presidente de los Estados Unidos es un hombre viejo pero él tuvo que realizar este viaje no no el hombre todavía en Europa y Europa sabe que el presidente no puede ser ese hombre porque las naciones europeas saben que no puede haber un presidente o que este presidente de los Estados Unidos no tiene la voz para juntar a todas las naciones este hombre tiene que ser un hombre que esté fuera de la arena política que él pueda ser esa voz de unión y ya sabemos lo que dice la biblia la biblia nos dice que será ese hombre de pecado ese anticristo y todo el mundo va a decir nosotros queremos a ese hombre porque él va a ser el que firme ese tratado entonces ya sabemos como esa nación cordero ha jugado un papel y va aún a jugar un papel más adelante para esos judíos que van a regresar ahí esta nación cordero va a perder su estatus le será quitado en el tiempo correcto y luego esta bestia europea se levantará y aquí Rusia yo lo llamo un imperio hasta cierto punto ellos también tienen un papel que jugar y esos reyes del este ellos también tienen un papel que jugar aquí tenemos una fotografía que tomaron esta semana estos son los representantes del poder de la OTAN y Rusia tiene sus ojos en ellos aquí Rusia solamente tenía un hombre a mero frente pero estas personas de esta foto ellos tienen una mente unida porque ellos se están uniendo contra un enemigo en común ahora también tenemos a ese grupo de las naciones del G7 estas son básicamente las naciones más ricas de todo el mundo y usted puede decir porque ellos tienen el dinero y son los más ricos ellos son los que guían a la OTAN hasta cierto punto a tomar ciertas decisiones ellos son los que les indican qué dirección deben de tomar ahí se encuentra Canadá Francia Alemania Italia Japón los el Reino Unido y los Estados Unidos y ellos sacaron a Rusia aquí tenemos otra fotografía de aquellos líderes de la G7 y luego dice y adoraban al dragón dice y adoraron al dragón y recuerden yo les dije específicamente que el dragón le dio al anticristo y a esas naciones europeas su poder su trono en inglés dice su lugar o su asiento y autoridad entonces debemos de identificar quién es este dragón dice y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia en cierto momento en cierto tiempo que no conocemos porque esto es lo que ellos están haciendo esto es lo que ellos están tratando de realizar dice y el dragón le dio poder a la bestia y adoraron a la bestia y sabemos que Europa es un espíritu es un sistema el cual está dividido en territorios y habrá una cabeza al mando de todo esto el cual sabemos es el anticristo versículo 4 dice y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella hermanos esta escritura no llegaría a su clímax si Putin no estuviese al mando y si las naciones europeas no se encontraran en una situación como la que están hoy donde dicen no podemos hacer nada y si hermanos yo sé que aunque Boris Johnson ya se ha hecho a un lado pero su corazón y sus piernas ellas están tienen comezón él siempre ha querido ir allá y enfrentarse a Rusia él dijo no debemos entregarles esos tanques de guerra y él dijo bueno si no podemos darles eso nosotros por lo menos deberíamos entrar allí a Ucrania y entregar comida entonces es cuestión de tiempo hasta que estos diez cuernos se junten y estén en unidad pero regresando aquí el dragón esa es la fuerza detrás de esta situación que está dirigiendo y guiando cómo se lleva a cabo entonces para poder identificar a ese dragón podemos ir a apocalipsis capítulo 12 versículo 19 perdón apocalipsis apocalipsis 12 versículo 9 dice y fue lanzado fuera el gran dragón y ya sabemos quién es ese gran dragón dice que se llama la serpiente antigua que se llama diablo y satanás qué tan claro está para nosotros el poder identificar quién es el que está realmente detrás de todo lo que está pasando allá es ese mismo diablo lucifer que fue arrojado del cielo y terminó en ese jardín del edén el cual se encontraba allí durante ese tiempo de la edad prehistórica él fue quien mató todos esos dinosaurios él puso un espíritu de asesinato él es el que realiza todo esto pero la biblia lo está identificando dice la serpiente antigua porque él se encontraba allá desde ese tiempo del jardín del edén él fue quien trajo la caída para nuestros primeros padres y él es quien ha estado jugando pero cuando jesús vino a la escena ahí tenemos también el diablo trató de entrar en la mente de jesús él le dio una visión le dijo haz el pan o haz que las piedras se conviertan en pan y él le mostró todos esos reinos él le dijo todos estos reinos me han sido dados y yo te los puedo dar a ti si tú te te postras entonces él es el que está controlando esta situación y no él no puede hacer lo que él quiera cuando él quiera pero cuando dios quita su mano de algún lado entonces el diablo viene y hace su trabajo discúlpeme y luego versículo 9 dice y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llamaba diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él nosotros sabemos que dios es el que regula el tiempo y sabemos que él tiene un tiempo para cuando esto va a suceder y luego ese papa va a entrar ahí y ya sabemos en lo que termina todo eso conforme a las escrituras pero por el momento él tiene esos otros poderes con los cuales él está trabajando y él está creando todo tipo de situaciones malas entonces hermanos Putin no va a entrar a Ucrania con todo su poderío allí se encuentran simplemente fuerzas demoníacas que están siendo despertadas los líderes mundiales no quieren bueno usted sabe hermano así como yo les dije la otra vez el ministro de defensa a él fue entrevistado a él se le preguntó por qué cierto soldado no estaba vestido con el uniforme de los soldados y él les dio una respuesta y les dijo sí él dijo y por qué se le acortaron por qué se le quitaron dos años él dijo por qué este soldado aún está de pie el día de hoy porque su rostro había sido golpeado o afectado por cierto ataque que hubo él dijo porque él no está cogiendo hermano eso le hace cuando un hombre habla así eso le expone a usted lo que se encuentra dentro de ese hombre este hombre no tiene un espíritu que ame a dios este hombre tiene un espíritu de asesinato de muerte y eso empieza a identificar a estos poderes demoníacos que se encuentran allí que están detrás de todo esto entonces hermanos nosotros no hemos sido llamados para pelear contra ese dragón rojo jesucristo ya fue el que venció a satanás nosotros peleamos con la victoria que jesucristo nos ha dado pero todas estas cosas en lo político en lo militar que ha estado sucediendo dios nos ha mostrado a través de las escrituras como es que todo esto está llevándose a cabo cumpliéndose y ahora vamos a cambiar nuestro enfoque porque nos damos cuenta que este hombre de pecado aquí conforme a la biblia cuando él entre en la escena aún en este tiempo podemos ver como el papa ha empezado a usar esa visión de fátima y usted puede regresar y ver todos los hechos él se ha parado en esa escena para que todo el mundo lo vea y él ha comenzado a avanzar pero si nos ponemos si paramos por un instante y nos ponemos a reconocer este último tiempo podemos ver aquí en esta gráfica Mateo 24 versículos versículos del 1 al 36 a Jesucristo se le hicieron tres preguntas y los discípulos dijeron cuando van a suceder estas cosas cuando cuál será la señal de tu venida y sabemos que Jesucristo les dijo les mostró la fotografía y les dijo que al final del tiempo vendrían engañadores y aún durante la primera iglesia y durante ese tiempo de las edades oscuras y luego él empieza a hablar de ese tiempo de la segunda guerra mundial donde dice tú como nación serás odiada de todos los hombres ese fue el tiempo cuando hitler odió al pueblo a la nación judía y luego vemos como el tiempo avanzó y sí falsos profetas han venido a la escena y hemos entrado a ese tiempo donde ese cuerpo muerto se nos ha sido dado y luego Israel se convirtió en una nación y estamos ya muy cerca del cumplimiento de la setenta semana de Daniel entonces Jesucristo nos dio una fotografía del tiempo ahí en Mateo 24 32 dice de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca hermanos tenemos que ser capaces de identificar la preocupación no es algo que un cristiano debería tener dentro de su alma y si eso es verdad pero el hermano brannan predicó un mensaje y él dijo si usted está convencido de algo usted estará preocupado en cuanto a eso no no estoy diciendo que usted tiene que preocuparse a tal extremo pero usted va a estar preocupado de cuál es su condición espiritual en ese momento donde se encuentra usted en el tiempo donde se encuentra usted en medio de ese plan de dios y le damos gracias a dios porque él nos ha llamado nos sacó de ese mundo denominacional y quizás estábamos en un mundo pagano y si nos hubiese dejado ahí permaneceríamos siendo pecadores necesitando la sangre del señor jesucristo y su salvación y qué día tan hermoso fue aquel día cuando llegamos a conocer esa fuente de agua viva comprendimos que la sangre del señor jesucristo nos limpiaba y nos lavaba de todo pecado hermanos nosotros no podemos cambiar los corazones de las personas ni siquiera podemos cambiar nuestro propio corazón pero dios envió al espíritu santo ese espíritu de paloma el cual viene dentro de nosotros el cual toma nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne para que podamos prepararnos para la segunda venida de jesucristo gracias a dios que no malgastamos nuestra vida en el templo el cual nosotros quizás antes de ser cristianos adorábamos otros dioses gracias a dios porque no estamos sentados en una mezquita o estamos atados por las tradiciones denominacionales gracias a dios porque usted no ha permanecido sentado en la primera vigilia o en la segunda gracias hay que darle a dios porque estamos ahora en una tercera vigilia donde podemos ver esta verdad y no solamente nos ha dado un rayo de luz él nos ha dado mucha más luz en su palabra y podemos ver cosas ahora que para cuando ese séptimo sello sea revelado la iglesia del dios vivo habrá recibido siete veces la luz de la revelación y no estamos especulando nada eso es simplemente lo que dice la palabra de dios pero también tenemos que entender algo no debemos de ser un pueblo orgulloso y tampoco debemos de caminar por ahí diciendo bueno dios no nos ha dado nada no sabemos nada simplemente nos estamos alimentando de migajas las migajas de la denominación no nosotros somos águilas y las águilas necesitan comida de águila perdón nos estamos alimentando en ese cuerpo muerto fresco para esta hora y por eso tenemos que darle gracias a dios así como estamos viendo lo que sucede en el horizonte las cosas que están pasando ahí en ucrania y ahí está el papa y ahí está esa bestia comenzándose a levantarse y ahora sabemos que el diablo ese dragón le está dando su poder está haciendo que esas piezas vengan a la escena y estamos tenemos que tener nuestro enfoque en el lugar correcto porque cuando esta situación de ucrania termine y esto va a terminar lo que acaban de decir los rusos es que ellos acaban de terminar la primera fase ellos dijeron nosotros queríamos apoderarnos de estas dos áreas ellos querían apoderarse de ese camino ese camino que les permitiría avanzar hacia el mar mediterráneo porque querían ellos eso porque ellos tienen otros planes el siguiente paso es avanzar hacia ese lugar y es el ir para allá al mar mediterráneo es mucho más importante que simplemente el haber obtenido el camino para ir para allá sus mentes se encuentran enfocadas en el dinero y el dinero se encuentra en el petróleo y en el gas que se encuentran allí en el medio oriente entonces esto tuvo que haber comenzado en algún momento y aquí acabamos de leer acerca de la parábola de la higuera de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca hermanos ustedes pueden leer mateo 24 usted puede ver todas las indicaciones y las señales pero esas señales siempre habían sido esperadas a través del tiempo también sabemos que ha habido terremotos a través del tiempo hemos tenido pestilencias y hambrunas y todo esto ha ido aumentando cada día más esos son los dolores de parto pero hay una señal que no se había cumplido por los últimos dos mil años la cual identifica este tiempo del fin y esa señal es así como dice la palabra de Dios es que Israel habrá renacido Israel habrá resucitado por por dos años cuando ella fue esparcida a las cuatro esquinas de la tierra Israel había permanecido de esa manera hasta el año 1948 cuando ella se convirtió en una nación por por eso es que Jesús excluyó eso cuando mencionó los primeros versículos cuando él habló de esas señales él les dio todas esas señales y luego les dijo y ahora aprended la parábola en otras palabras él estaba diciendo todas estas señales van a estar presentes hambrunas pestilencias todo eso iba a aumentar en intensidad pero no se mantengan enfocados en eso enfóquense en esta higuera ella aún no ha mostrado señales de que estas pequeñas estos pequeños higos verdes han salido de ella aún no hemos visto esto en israel porque esto significa cada uno de esos 144 mil individualmente y la mujer de apocalipsis 12 la cual va a recibir ese bautismo al principio de esa última semana de daniel pero aquí está la señal principal el renacimiento de israel eso ha sido nada menos que un milagro si si usted le hubiese preguntado a alguien en el año 1912 tú crees que los judíos van a regresar a su casa a su hogar la gente le diría no eso nunca va a pasar ellos mataron a jesucristo no creemos que eso vaya a suceder pero dios sabía hermanos que ella iba a regresar a la escena dígame usted cuál es la nación más valiente el día de hoy la cual puede ir a hablar con putin cuál es la nación más valiente que puede ir allá hacia ucrania y construir un hospital gratuito o perdón empezar a construir hospitales móviles y ellos lo están haciendo sin ningún costo simplemente lo están haciendo de su corazón esa nación judía por eso es que nuestro enfoque principal está sobre la nación de israel y de ahí nos enfocamos de qué manera las otras naciones están interactuando con israel y recuerde el mayor indicador es la nación de israel y juntamos eso con todas las otras señales las pestilencias las hambrunas terremotos todo eso ya sabemos que han sucedido a través del tiempo pero este es el único indicador que nunca se había cumplido antes y hermanos en estos últimos 2000 años israel no se encontraba en ningún punto en el mapa pero ella se convirtió en una nación y luego ella comenzó a hacer crecer esas ramas y en el año 1967 ella hizo crecer muchas más hojas y más ramas y esas ramas van a crecer aún más esas ramas van a crecer aún más cuando más judíos empiecen a llegar ahí al ver esa guerra milagrosa ahora jesús no quería dar exactamente las señales o indicadores él se refirió en general a hambrunas pestilencias y todo eso pero él sí dio una indicación la mayor indicación que podíamos encontrar y era la higuera y luego él hizo mención de otra cosa bastante importante también él dijo y esta generación la cual haya visto que Israel se convirtió en una nación no pasará hasta que todas estas cosas se hayan cumplido y qué tan agradecidos deberíamos de ser hermanos que primero él dio esos pequeños indicadores que se trataban de esos dolores de parto y ellos sabemos que han estado incrementando en intensidad y luego él dio ese indicador mayor principal el cual se refiere a la higuera cuando esa higuera se convirtiese en una nación y luego él dijo y esta generación que vea estas cosas él no dijo y una generación no él dijo esta generación y para identificar la generación que sabemos en psalm 90 y para saber a qué generación se refería podemos ir allí al salmo 90 el versículo 10 dice dice que la vida de un hombre son 70 años y con mucho esfuerzo se le agregan otros 10 años y eso hace una generación 80 años y hermanos si contamos desde el año 1948 hasta el año 2017 2018 allí se cumplieron 70 años y si extendemos eso hasta el año 20 27 20 28 ahí ya se habrán cumplido 80 años entonces aquí está esta generación que vea el nacer de Israel hermanos las escrituras no pueden ser más precisas y no estamos tratando de dar el minuto el segundo el microsegundo exacto de cuando esto se va a cumplir porque si usted empieza a hacer eso usted está tratando de obtener algo con algún motivo escondido pero si usted quiere saber en qué punto en el tiempo estamos yo le digo estamos en el último tiempo usted tiene que darse cuenta en cierto momento que dios ya ha dado los suficientes indicadores para que podamos entender que nosotros somos esa generación las cuales pudimos ver como Israel se convirtió en una nación nosotros somos la generación que le ha tocado ver una pandemia y muchas otras generaciones no pasaron por esto nosotros somos esa generación que estamos viendo la conclusión de esta última década del tiempo por lo tanto Europa es tiempo de que ella se levante y por lo tanto la nación cordero tiene que perder su poder por tanto Putin tiene un papel que jugar eso debería de causar un gozo en nuestros corazones eso debería de hacernos entender en qué tiempo estamos viviendo porque ya las escrituras no nos lo pueden aclarar mejor que esto y luego versículo 33 dice cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca eso no nos está diciendo que en el siguiente minuto en el siguiente mes ya Jesús viene nosotros nosotros no estamos esperando la segunda venida de Jesús en el siguiente mes y si nosotros morimos estaremos esperando allí en nuestras tumbas en este sentido en ese sentido si estaremos esperando por la segunda venida de Cristo pero ya sabemos que primeramente tiene que cumplirse una guerra milagrosa tiene que haber una guerra desde aquí el 38 y 39 tiene que abrirse primeramente ese séptimo sello ese ángel primeramente tiene que venir y no se trata de decir ah bueno entonces voy a empujar el tiempo y voy a hacer lo que yo quiera eso debería de preocuparlo a usted del tiempo y la hora en la que estamos viviendo y usted no tiene por qué seguir alimentándose de migajas denominacionales ahora yo no estoy diciendo que una persona no puede ser salva dentro de la denominación yo no estoy diciendo que eso necesariamente está mal pero la palabra de dios dice nos dice que esa mujer que está sentada sobre esa bestia escarlata ella estaba vestida de púrpura y ella tiene en su mano una copa está llena del vino de la fornicación y qué significa eso esas son las doctrinas y las enseñanzas de esas iglesias denominacionales y de la iglesia católica romana recuerde cuál es la manera de identificar a esa mujer dice que sobre su frente ha escrito el nombre misterio dice y en su frente un nombre escrito un misterio babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra esas rameras son esas iglesias protestantes no las personas hay personas muy buenas en esas iglesias pero esos sistemas esos son sistemas de rameras esas son jaulas de pájaros y aves impuras por eso dios tuvo que enviar un profeta y decirle salgan de ahí pueblo mío y por eso aquellos que han salido también tienen que salir de esa primera vigilia y de la segunda y tienen que hacer lo que dios está haciendo en este tiempo hermanos tenemos que darnos cuenta que estas cosas fueron habladas en las escrituras para que pudiésemos identificar el tiempo en el que estamos viviendo no podemos tomar el libro un libro el libro de apocalipsis cerrarlo y luego deshacernos de él apocalipsis 13 nos fue dado para poder identificar cuál es esa bestia europea y apocalipsis 17 nos muestra el juicio hermanos uno de estos días ya no vamos a estar aquí y esos diez cuernos y sabemos que el papa va a ser la cabeza de eso la biblia nos dice que ellos van a tomar ese sistema católico y ellos lo va a quemar con fuego y así es como podemos identificar la profecía del hermano brano donde él se nos dijo que el comunismo irá y va a bombardear el vaticano ahora ahí no se nos dice que el papa es el que va a hacer eso pero conforme el tiempo avance y esos diez cuernos van a estar tan envueltos con un espíritu comunista y antidios que esos mismos diez cuernos van a hacer el poder final que destruirá a esa iglesia católica romana ellos van a decir tú tomaste nuestro dinero tú has construido estos edificios tan glamorosos tú eres esa institución que necesita ser quemada y ese va a ser el final de esa institución usted lo puede leer en apocalipsis 18 ahí dice que como en una hora babilonia ha sido destruida y le damos gracias a dios porque él ha abierto las escrituras en nuestra mente para que las podamos entender y como es que algunas de estas profecías necesitan ser entendidas versículo 33 de mateo 24 de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca perdón 33 así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas y hermanos vamos a movernos un poco en el tiempo desde el año 1948 a donde estamos en el día de hoy todas esas cosas que han estado sucediendo en Ucrania en donde se encuentra Rusia en este momento porque ellos no sólo están ahí en Ucrania Rusia yo tengo que decir en los últimos 10 12 años ellos han estado ahí también en Siria y quizás alguien se pregunte y qué está haciendo esta nación ahí en Siria porque sabemos que Siria no es una de las naciones más ricas que existen en el mundo pero esta nación ha estado peleando por permanecer por tener un pedazo de tierra ahí en Siria y qué es lo que ellos han hecho en esos últimos 10 años ellos construyeron una base aérea allí en Siria los rusos ellos construyeron otras cosas allí en Siria o un puerto marítimo ya lo hemos dicho antes este movimiento que decidieron hacer en contra de Ucrania es un movimiento estratégico para abrir el camino hacia el mar mediterráneo hacia el mar negro y hacia el mar mediterráneo esta nación ha decidido permanecer en Siria porque ellos querían tener un puerto marítimo para ellos mismos ahí porque si ellos logran tener un puerto ahí ellos pueden tener todos esos barcos y submarinos ellos pueden simplemente estar esperando ahí hasta que algo comience y ellos van a tener ese camino abierto para poder viajar del mar mediterráneo hacia el mar negro estoy hablando de la nación de Rusia y por eso ellos han permanecido ahí en Siria por los últimos 10 o 12 años ellos han construido ese aeropuerto y también construyeron ese puerto marítimo esos ya están listos y ahora ellos están comenzando a alzar la voz y están diciendo Israel no nos agrada lo que estás haciendo tú estás bombardeando ciertas áreas de Siria y por qué está hablando ahora esta nación porque ella se está preparando para la siguiente fase y qué es lo que ella quiere obtener sabía usted hermano que el gas de Israel es uno de los si del gas más barato que hay uno de los si del gas más barato que hay que puede suplir puede ser enviado hacia Europa y a todas esas naciones y a Rusia no le agrada eso porque ella sabe cómo están aumentando el precio del gas y las personas van a tratar de hacer tratos con quien les venda el gas más barato ellos saben también que tienen petróleo saben que ellos tienen un lugar y Rusia así como nos dice Ezequiel 38 y 39 ellos Rusia tiene mucha tierra pero ella quiere las ganancias ella quiere entrar ahí Arabia Saudita y todas esas naciones de alrededor ellos todos ellos tienen sus propios planes y su propia mente Irán también quiere dominar al Medio Oriente porque la filosofía religiosa de Irán es esta ellos dicen que tienen que apoderarse de Jerusalén porque si no lo hacen una vez que llegue ese Mesías o a lo que ellos llaman su Mesías el Mahadi ellos dicen que él no puede venir hasta que no tomen Jerusalén entonces allí hay bastante confusión ellos dicen tenemos que hacer esto para que pueda venir nuestro Mesías y entre todas las cosas que ellos han dicho ellos dicen que Jesús estará siguiendo a este Mesías irá detrás de él y él va a ser instrumental en convertir a todas esas naciones al Islam usted puede ir a investigar y leer todo eso en Google si gusta y yo quizás no estoy diciéndolo exactamente como ellos lo dicen pero es muy parecido y sabemos que Putin conoce toda esta información y él por eso hizo ese movimiento de permanecer en Siria y ahora él está comenzando a irritar a Israel ¿por qué? ellos quieren este lugar hermoso y el hermano muestra una fotografía de un valle verde con un cielo azul él quiere esos montes de Golan mire usted la vista que pueden tener desde un punto de vista militar esto es bastante tiene bastante ventajas aquí aquí los enemigos cuando se aproximan usted tiene bastante tiempo para ver de dónde vienen ellos no necesita tener un satélite y aquí se encuentra uno de los yacimientos de petróleo más grandes que hay ahora en el mundo ellos han dicho que la anchura de ese yacimiento y la profundidad es mucho mayor que la que se encuentran en otros países en el mundo y Rusia quiere tener eso y ellos han puesto su ojo en Arabia Saudita y en todas esas otras naciones de alrededor y aquí tenemos una gráfica de la presencia militar de Rusia en Siria y cuál es el propósito para ellos estar ahí cuál es el motivo ellos quieren esta base y hemos escuchado muchas veces en las noticias acerca de este lugar y Tartus hay dos lugares Tartus y no puedo distinguir el otro el otro nombre pero allí se encuentra una base naval porque una vez que ellos obtengan esto ellos pueden abrir camino para regresar a su país y ellos han estado allí manteniendo esa presencia militar con ese propósito qué tan hermosas son las escrituras cuando dice ahí que después de esa guerra milagrosa dice que Gog vendrá desde la tierra de Magog desde esos lugares lejanos en el área norte en el lejano norte tome usted un mapa aquí es donde se encuentra Jerusalén y usted agarra una línea y la la pinta así directamente hacia arriba hacia el norte y donde termina usted en Moscú hermanos Dios fue muy claro al identificar de qué lugar era donde iba a salir ese ejército y le damos gracias a Dios porque él es ese gran artista que pinta todos estos mapas él conoce todas estas cosas él ya nos ha mostrado sabemos que después de Ucrania bueno Ucrania simplemente es la primera cosa que sucede el preludio Ucrania simplemente es la tierra para donde se están haciendo pruebas donde Rusia está probando que va a hacer en las otras naciones y no estamos diciendo que Rusia va a venir directamente después de Ucrania pero ellos piensan venderles armamento a todas estas naciones del medio oriente y luego él va a decir adelante háganlo y después de que eso suceda sabemos que él va a venir y ahí Putin va a decir yo quiero todas las ganancias que se encuentran aquí en el medio oriente todo este tesoro la palabra de dios claramente identifica eso de cierto os digo que no pasará esta generación no está hablando de otra generación sino de esta generación la cual ha visto a Israel convertirse en una nación que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y ya les hemos mostrado hermanos como desde 1948 hasta el año 2017 siete décadas habían pasado y estamos viviendo en esta última década y sabemos podemos ver como dios ha mostrado esto de una manera hermosa y no estamos diciendo que tenemos una mesa del tiempo pero dios no va a dejar a su pueblo sin mostrarle cosas que se van a cumplir él no va a decir bueno tú no puedes conocer el final no dios viene y por lo menos da una fotografía para enseñarle a usted cómo estamos moviéndonos en el tiempo y aquí sabemos que Israel ya se encuentra en esa generación ese ejército se está preparando y aquí se va a presentar esta guerra milagrosa lo cual será el preámbulo para cuando ese templo sea construido el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán en otras palabras él estaba diciendo el tiempo pasará la historia pasará pero la palabra de dios nunca pasará por por eso es importante que nos alimentemos de la palabra de dios y que podamos refrescar nuestras almas y continuemos leyendo su palabra porque todas otras cosas pueden pasar pero lo que dijo jesús eso no pasará y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también en la venida del hijo del hombre y las personas dicen hermano pero ya hemos escuchado esto anteriormente usted sabe cuando aprendimos de esa predicación de noé ya hemos escuchado todo esto hermanos regresen a la iglesia vino el covid y se fue hemos estado pasando por todas estas cosas hermanos en el tiempo de noé ellos pudieron haber dicho la misma cosa noé ya has estado predicando por más de 100 años ya estamos cansados noé yo creemos que tu voz también ya está cansada porque no vas si tienes una buena siesta duérmete un buen rato pero cuando esos cielos empezaron a oscurecerse y ellos comenzaron a ver esos relámpagos hermano no venga usted no me diga que eso no ha pasado el día de hoy la gente está mirando a las naciones unidas y ellos dicen ellas siempre han estado ahí pero mire lo que está pasando Ucrania el día de hoy eso no significa que otras naciones no puedan llegar al mismo punto la palabra de Dios dice que no entendieron y cómo fue que no entendieron por qué hermanos a veces nos acostumbramos es así como esa rana esa rana que ponen en un sartén con agua fría y si usted empieza a llenarlo a calentar esa agua gradualmente usted llega a un punto donde esa agua empieza a hervir y esa rana muere la ciencia ha comprobado eso el mundo se ha adormecido Dios ha dado tantas cosas ha mostrado tanto en esta hora y aún así no lo pueden ver no pueden ver cómo las escrituras se están cumpliendo hermanos hermanos nosotros estamos en días similares la biblia dice que así como fue en los días de noé y yo no tengo que decirle cuál era la condición moral del mundo pero así dice así también será en la venida del hijo del hombre más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que noé entró en el arca entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado eso le está hablando a la novia de jesucristo que mantenga su enfoque en el señor porque ellos están esperando para ese día glorioso hermanos entonces el mundo va a progresar va a continuar dice dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra dejada eso no significa que debemos de parar nuestro trabajo y cerremos todo no sino que debemos de mantener nuestros corazones en el señor porque estamos esperando por ese día glorioso y hermanos cuando seamos llevados de aquí en ese rapto y seamos arrebatados de este mundo pero mientras llegue ese día y estamos esperando y veamos todos estos eventos mundiales debemos de darnos cuenta que hay otras escrituras que también se están cumpliendo allí en Apocalipsis 16-12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente hay personas que dicen bueno porque no podemos tomar una escritura y eso nos muestra toda la fotografía hermanos ya hemos visto la palabra de Dios esa palabra preparar aparece una y otra vez y eso se aplica en diferentes periodos de tiempo Putin necesitaba tiempo para prepararse Israel necesitaba tiempo para llegar al punto en el que está hoy la novia de Jesucristo necesitaba tiempo para llegar a este momento en el que estamos hoy y no vamos a estar aquí cuando esos reyes del este vengan a esa guerra de Armagedón pero la preparación tiene que llevarse a cabo y esos reyes del este los cuales son China ahora yo quería saber un poco más porque no solamente dice rey no dice el rey del este dice los reyes del este significa eso que es más de un rey no solamente se está refiriendo al presidente de China y si él es el hombre principal en este momento pero esta semana hermano usted sabe este hombre de Corea del Norte él acaba de enviar un misil intercontinental ese misil subió en el aire más de 4000 kilómetros y que es lo que ellos están tratando de medir al hacer esas pruebas él le está diciendo bueno si yo lo envío al lado opuesto que tan lejos puede ir hermanos estos misiles pueden tocar básicamente cualquier parte del mundo y ese misil permaneció en el aire por 71 minutos y luego comenzó a descender así como dice la biblia que el débil diga fuerte soy entonces recuerden no solamente va a ser china dice los reyes del este ellos también se están levantando y están diciendo nosotros también queremos pelear por eso es que el camino está siendo preparado dios está diciendo muy bien ese es el espíritu que ustedes tienen hay un tiempo para ustedes y esa es la batalla de armagedón y aquí tenemos a japón no hay duda alguna que ellos también están vibrando porque ellos están tan cerca de este otro país yo no dudo va a haber un día donde todos estos reyes van a ser traídos a esa batalla de armagedón mire usted ese misil balístico uno de esos fue los que enviaron ahí como prueba al aire salió de ahí de Corea del Norte Kim Jong Ho creo que se llama así él fue el que disparó esto hermanos ellos ni siquiera tienen comida para comer no tienen dinero las personas ahí están muriendo pero ellos quieren pelea porque la biblia dice que serían los reyes del este los que vendrían y nos damos cuenta hermanos que no solamente esto ahí se encuentran esas islas Kuril y acá abajo está Japón ya les mostramos lo que el presidente de Corea del Norte está haciendo y aquí está Rusia ellos han tomado posesión de estas islas Kuril y han estado realizando ejercicios militares ya sabemos que para cuando el tiempo llegue de la guerra de Armageddon Rusia no va a tener el poder para estar ahí aunque va a permanecer como una pequeña nación pero eso nos hace entender que todas estas naciones están envueltas de alguna manera u otra por qué porque las escrituras tienen que cumplirse por eso nos damos cuenta en qué tiempo estamos viviendo volteamos a ver al mundo y muchas veces nos preguntamos bueno hermano qué es lo que ha causado que repentinamente todas estas naciones se levanten cuál es el poder que hay detrás de todo esto acaso estamos hablando simplemente de acciones humanas acaso hay un individuo detrás de todo esto pero recuerden hermanos que detrás de todo esto hay poderes demoníacos que habían permanecido bajo el control de dios ellos no pueden hacer lo que ellos quieren está esa escritura que dice que están esos ángeles allí en el río éufrates deteniendo los vientos de guerra esos vientos de armagedón a la mitad de la semana a ellos se les ordena que suelten a estos ángeles para que esos vientos de armagedón comiencen a soplar y conforme nos acercamos más al tiempo del fin podemos ver lo que dicen las escrituras allí y en apocalipsis 16 13 y vi salir de la boca del dragón tres espíritus inmundos a manera de ranas recuerda lo que yo les había dicho aquí está el dragón otra vez este es ese mismo espíritu que estaba influenciando a esa bestia a esa bestia de europa pero aquí viene una vez más al final aquí en este momento en esta escritura europa ya no más se encuentra bajo una misma dirección unida porque estos espíritus que habían estado guiando a europa ellos salen de la boca del dragón porque ellos tienen un papel que jugar el papel aquí que ellos tienen es de traer de jalar a esos reyes del este para qué hacen eso para traerlos a la batalla de armagedón entonces si usted alguna vez se ha preguntado quién es cuál es ese espíritu que está causando todos estos problemas y peleas entre las naciones el que estén irritadas unas con las otras que haya confusión entre ellas el cual causa confusión a altos niveles del gobierno esos espíritus que están en lugares altos esos poderes demoníacos eso es lo que son aquí aquí la biblia nos está identificando claramente que esos espíritus salen de la boca del dragón y ve este es el sistema que estaba manejando Europa en este momento dice voy a salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia eso se está refiriendo a Europa y de la boca del falso profeta ese es el anticristo y qué es lo que van a hacer bueno usted puede leer la escritura porque esos son espíritus de demonios que están haciendo milagros y no no estoy diciendo que ellos van a sanar a alguien ellos no están abriendo los ojos de los ciegos sino que ellos están haciendo milagros militares para atraer jalar estas naciones hacia la guerra de armagedón dice pues son espíritus de demonios que hacen señales o milagros en inglés así es como dicen en inglés milagros y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día entonces estos espíritus son soltados para atraer a esos reyes del este y no dice que va a atraer a los reyes del oeste pero si van por todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso hermanos y hermanas la palabra de dios trae claridad y como ya hemos visto lo que pasó en la primera y en la segunda guerra mundial y hermanos esto que está sucediendo en Ucrania aunque la biblia no no la menciona exactamente por ese nombre pero todos estos son preámbulos a lo que va a suceder ahí en el medio oriente pero dios va a mostrar su mano poderosa todos estos poderes ellos van a pensar y van a decir bueno vamos a hacer lo mismo que hicimos en Ucrania y que ellos bombardearon la menora ese lugar sagrado para el pueblo ucraniano y ellos van a pensar y decir vamos a hacer la misma cosa con israel pero ellos no van a poder hacer eso porque la arcángel miguel los va a devastar completamente y el mundo va a poder ver esa mano poderosa de dios y ahora cuál es el propósito el mundo se ha echado a dormir las personas jóvenes se han acostado a dormir usted les menciona cosas y ellos dicen bueno hermano cuando algo comience a pasar podemos hablar de eso pero dios hermanos les va a dar un último despertar algo grande que los despierte para este mundo en general y él va a hacer eso en esa batalla allá en el medio oriente y ahí donde fue plantada esa nación higuera ahí también se encuentra ese espíritu islámico pero él va a destruir a todos otros cualquier otro dios y eso es lo que va a irritar a causar que rusia venga hacia israel para querer tomar posesión de esas montañas de esos montes de israel entonces yo le doy gracias a dios esta mañana y conforme estemos observando a ese hombre de pecado quizás no sea este papa pero ese hombre se va a levantar en la escena él va a traer todo tipo de trucos los va a sacar de su perdón de ese sombrero de trucos vamos a ver a otras naciones que se unen ahí a ese frente y como novia de jesucristo debemos de darle gracias a dios por esta hora en la que estamos viviendo pongamos nuestras mentes y nuestros corazones ante dios busquémosle busquémosle en oración y acerquémonos caminemos más cercamente con él porque las cosas que hemos dicho esta mañana no es algo que se nos ocurrió en nuestra mente sino que todo esto ha salido de este libro donde dios nos ha dado una fotografía pero hemos necesitado de su gracia y de su misericordia él nos dio de todo eso y envió a un mensajero él envió a un apóstol y él ha permitido que exista un quíntuple ministerio en esta tercera vigilia para que podamos llegar a entender en qué tiempo nos encontramos hoy somos un pueblo agradecido hermanos y pidamos vayamos en oración a pedirle a dios que él nos guíe en esta mañana y que nos bendiga hagamos una oración padre celestial somos un pueblo agradecido viviendo en esta hora del tiempo nos damos cuenta señor que somos esa generación somos ese pueblo el cual tú dijiste y esa generación la cual vea todas estas cosas ellos verán el cumplimiento de todo esto señor tómanos cualesquiera que sea nuestra condición cualesquiera que sea nuestra situación bendícenos en esta mañana tocan nuestros cuerpos enfermos quizás esas mentes que están cansadas desgastadas yo oro y te pido señor que tú vengas y guíes a tu pueblo dale esa chispa del espíritu santo en sus corazones y que esos fuegos comiencen a arder a través de tu espíritu pongo pongo en tus manos a cada hijo señor esta mañana oramos también por esas personas en Ucrania por la nación de israel y por el cuerpo de cristo universalmente bendícelos a todos ellos esta mañana oramos en el nombre de jesús amén y amén que el señor los bendiga a cada uno de ustedes hermanos y hermanas